de la ciudad de Bogotá. Iniciamos con importante información que se está registrando en estos momentos y que se encuentra en desarrollo. Queremos comunicarle que autoridades han localizado armas en una vivienda en la zona seis capitalina y es nuestra compañera Vivian Vázquez quien tiene detalles acerca de este decomiso. Adelante Vivian, muy buenos días, que nos puedes comentar. Sí, muy buenos días. Gracias por el cambio. Nosotros nos encontramos ubicados en la 15 avenida y 17 calle zona seis capitalina, colonias y presales, donde se llevan a cabo varios allanamientos por agentes de la Policía Nacional Civil. Déjame informarte que en esta residencia pues se ha encontrado un agujero donde se identificaron tres fusibles. Para ello tengo aquí al portavoz de la Policía Nacional Civil para que nos amplíe más detalles. Muy buenos días, la Policía Nacional Civil a través de la División Especializada en Investigación Criminal en conjunto con el Ministerio Público han realizado un allanamiento en la casa marcado con el numeral 17 y un 62. En este lugar, la Policía Nacional Civil ha logrado ubicar que en uno de estos ambientes, en una habitación que tiene terreno de tierra, se ha escarbado, se ha logrado ubicar que dentro de una especie como fosa, hay una caja de hierro donde aparentemente estaban escondiendo algo. Al momento de descubrir esto, se logra determinar que hay tres armas de fuego, hay dos armas que son aparentemente subametralladoras y también un fusil AK-47 que se ha encontrado en el interior de esta caja. Ya se está trabajando en conjunto con el Ministerio Público para el embalaje de estas armas de fuego y también se ha identificado a dos personas que se encuentran en el interior de este domicilio. Cabe mencionar que uno de ellos es integrante de la Mara 18, específicamente de la clica Hollywood Gangster, según dieron a conocer los investigadores de la Policía Nacional Civil, que han logrado ubicar a esta persona en este domicilio. Es muy importante volver a resaltar que al momento de incautar estas armas de fuego, se ha logrado evitar cualquier situación anómala que tuvieran planificado realizar estas personas con estas armas de fuego, se ha logrado evitar también que se cometa algún hecho delincuencial y en este momento serán puestos a disposición del juez de turno y también las armas serán enviadas hacia las bodegas del Inasif para investigar si esas han sido utilizadas en otros hechos delincuenciales. Bueno, y quiero informarles que este reporte o esta denuncia se da por parte de los vecinos de acá de la zona 6, quienes manifestaron que, bueno, en esta residencia pues vivían personas que posiblemente integraban la Mara 18. Este es el reporte que tengo regreso con ustedes al set principal. Buen día. Agradecemos a nuestra compañera Vivian Vázquez por esta información acerca del decomiso que ha realizado la Policía Nacional Civil en una de las viviendas ubicada en zona 6, capitalina, en donde han localizado pues armas de fuego que usted ya ha podido observar en sus pantallas. Seguimos con más noticias. ¡Gracias!